Le voy a decir el nombre con Silvina Luna Manrique. Ella es licenciada en turismo, es estudiante de astronomía y trabaja en esta organización que está trabajando, valga la redundancia, para poder acercar este fenómeno hacia la provincia. Le damos la bienvenida. Vamos. Buenas tardes, Silvina, José González, Raúl Ferrante, saludan. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, un gusto, Silvina. Bienvenida. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Contanos, ¿de qué se trata esta organización a la que vos perteneces y esta posibilidad de ver la estrella de Belén? Bien, les cuento. Yo tengo un emprendimiento que se llama Conociendo Nuestro Cielo Astro Turismo, donde lo que básicamente hago es conocer el cielo de San Juan mediante distintos productos turísticos, como por ejemplo los fines de semana, los viernes, estamos en la aceitera Campo de Olivos, en Rivadavia, y los días sábados estamos haciendo un paseo en bicicleta en el Valle de Sonda, con los chicos, con los de Tandem Tour. Así que son, digamos, distintas alternativas para que la gente pueda no solamente conocer otros emprendedores, otros prestadores de turismo, sino también de ese modo hacerles llegar lo que es la astronomía de una manera fácil, sencilla y que también se puedan divertir, ¿no? Claro, sí. Así que básicamente es lo que yo estoy haciendo. Y al San Juanino le gusta mucho este turismo astronómico. Sí, 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 la verdad que sorprende bastante el interés que están teniendo para ver todo este tipo de eventos, de fenómenos, no solamente del eclipse, sino de ir y ver por un telescopio, ya sea una estrella, una nebulosa, un planeta o lo que fuere. ¿Y esto cómo se mantiene? O sea, ¿cómo se mantiene la expectativa del astroturismo más allá de los fenómenos naturales del cual desde San Juan se pueden ver mejor? Sí, 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 se mantiene porque hay una amplia difusión, digamos, por parte de los que somos divulgadores científicos. En mi caso, yo hace más de 15 años que me dedico a lo que es divulgación de las ciencias, ¿no? En particular de lo que es astronomía. Entonces, es un trabajo continuo el poder llegar y acercar esta información a la gente para que, bueno, de a poco despierten interés, sobre todo en los chicos, que son ellos los que, digamos, siempre tienen más entusiasmo y más interés y es lo que hacen que los padres puedan también, digamos, se puedan interesar en ello. Claro. Y con respecto a esta estrella de Belén, ¿cómo se va a ver en San Juan? ¿Cómo se están preparando ustedes? Bien. Bueno, digamos, primero, aclaro de que lo de la estrella de Belén está bastante alejado, ¿no?, de la parte científica, por así decirlo, sin ofender ningún tipo de credo, ¿no? La estrella de Belén, en realidad, no se conoce cuál fue su origen e incluso eso tampoco corresponde al año de nacimiento de Jesús. No. Si nos remontamos a la parte cultural y a la parte histórica, se cree que Jesús, ¿sí?, nació entre el menos cuatro y el menos siete, antes de Cristo. Y el primer registro que se dio de la estrella de Belén, por así decirlo, fue en el año 1600, con una pintura que hizo este Kioto, que era un pintor, ¿sí?, entonces dedujo, por así decirlo, que los tres reyes magos, que eran astrólogos, habían seguido esta estrella, pero no tenían ningún tipo de, digamos, como de un sustento científico, ¿sí? Aparte, sabemos que en el reinado de Herodes, que fue cuando sucedió todo esto para los cristianos, les daba claves a los reyes magos. Y, en realidad, no hubo, digamos, un evento en particular que les haya servido a los reyes magos para poder ir a buscarlo al niño Jesús. Entonces, lo que tiene la estrella de Belén, no se sabe, si hay muy, 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 que es el de Isaac Asimov, ¿sí?, la estrella de Belén. Pero lo que va a pasar este día en particular, el 21 de diciembre, es una conjunción, ¿sí?, entre Júpiter y Saturno, que justamente por ahí coincide con las fechas cercanas a la Navidad, es otra cosa, ¿sí?, es pura coincidencia. Pero hay que dejar en claro que la gente no va a ver la estrella de Belén, sino que es una conjunción que justamente coincide con las fechas de Navidad. Bueno, ¿y qué se va a ver específicamente? Bien, lo que se va a ver es una conjunción, o sea, que es una, digamos, una conjunción es un alineamiento, ¿sí?, entre dos o más astros que están cercanos en el cielo, entre sí. Se va a ver Júpiter y Saturno que van a estar entre sí, ¿sí?, cercanos a unos 800 millones de kilómetros uno de otro, lo cual a nuestra visión, ¿sí?, a nuestro ojo, se va a ver como un solo planeta muy, pero muy brillante, o como una estrella, más llamada, bien junta. Y esto se va a ver para el lado del oeste, ¿sí?, cuando ya se está ocultando el sol, se va a empezar a ver. Estas conjunciones suceden, las mejores conjunciones como esta, suceden cada aproximadamente 360 años, pero las conjunciones comunes de dos astros, ¿sí?, cada 20 más o menos unas comunes. Bien, o sea que ya... Lo que vamos a ver... Sí. Sí, digo, ya es un evento histórico importantísimo. Exactamente, es histórico y es muy importante. Bien. Tal cual. ¿Y cómo lo están preparando ustedes para poder observarlo, para recibir a turistas, para que lo puedan ver? Bien, nosotros estamos preparando una, justamente, una charla específica sobre las conjunciones y la estrella de Belén, ¿sí?, en Campo de Olivos, que queda en Rivadavia. No sé si lo conocen, está a unos 500, no, perdón, a unos 300 metros a mano derecha de la fábrica de la Manegra. Es una fábrica de aceite de oliva, con el método tradicional, muy lindo lugar. Bueno, ahí les hacemos una visita guiada, degustación, y hacemos una charla introductoria, más observación por telescopio, no solamente de Júpiter y Saturno, que son bellísimos para ver por telescopio, sino también de otros objetos de espacio profundo, que si el cielo, digamos, lo permite, lo podemos observar. Y le damos una picada, ¿sí?, todo, digamos, bajo protocolos, por el COVID, ¿no?, con el distanciamiento, el tapabocas y demás. Así que la verdad que a la gente le gusta y, bueno, y pasan un buen momento entre familia, amigos, pareja y demás. Y ese fenómeno natural, digo, ¿se va a ver a simple vista? Sí. ¿Sí? Sí, se va a ver a simple vista, pero va a llegar un momento en que vamos a necesitar la ayuda de binoculares o de telescopios para poder ver bien cuál es Júpiter y cuál es Saturno. ¿Y hay alguna zona de San Juan, alguna zona de San Juan donde resulte privilegiada para ver mejor este fenómeno o a simple vista en cualquier rincón? Y pasa que acá, en la ciudad, por ahí tenemos los edificios, tenemos las luces de la ciudad, exactamente. Entonces, ahí se nos complica un poco. Pero un buen lugar es irse alejado un poco de las montañas, ¿sí? Por ahí el Valle de Sonda, pues, este es un buen lugar. Pernal tiene un cielo espectacular. Para mí es el mejor cielo que yo he visto en San Juan, dentro de todo cerca de la ciudad, es Pernal. Muy buen cielo tiene. ¿Qué fecha es esta conjunción o estrella de Belén y cómo pueden hacer los sanjuaninos para poder visitar y tener estas visitas guiadas? Bien. La conjunción en sí va a ser el día 21 de diciembre, que justamente coincide con el solsticio de verano. O sea, que ahí sí vamos a tener el día más largo del año. Claro. Es como toda una coincidencia. Pero bueno, y se va a ver aproximadamente cuando el sol ya se esté ocultando, ¿sí? Unos 15, 20 minutos después ya hay que mirar hacia el oeste, que ahí se va a ver. Y esta actividad, en vez de ser el lunes, como es día laboral y demás, la vamos a hacer el día 20, ¿sí? Pero no hay mucha diferencia en lo que vamos a ver, sinceramente. Se va a poder ver igual. ¿Cuánto dura esta conjunción? Y duran varios meses. ¿Ah, sí? Tres, dos, tres meses. Sí, de esto, digamos, Júpiter y Saturno ya se venían acercando en el cielo. Nada más que ahora, en este mes, se ha venido acercando mucho más. Sí, pero por lo general duran dos, tres meses. Algunas conjunciones, ocultaciones también. Bien, así que, no, son fenómenos realmente muy lindos e interesantes para poder ver. Bien, y los sanjuaninos que quieran estas visitas guiadas específicas de ustedes, ¿cómo se tienen que comunicar? ¿Tienen que pedir turno? Sí, es con previa reserva por el tema de los cupos. Sí. Y estamos en Instagram como conociendo nuestro cielo SJ, o si no, a mi número de contacto, si quieren se los dicto, es 2646-25-50-07. Bien, a esos lugares se tienen que contactar con vos para poder pedir turno. Exactamente. Pero también hacen otro tipo de recorrido, no solamente en este caso la estrella de Belén, también cuando se dan las lluvias de esteroides o algún otro fenómeno específico. Claro, cuando está la lluvia de estrellas o también cuando hay luna llena, a la gente le gusta mucho todo este tema de la luna. Bueno, y hacemos bicicletas, o sea, hacemos bici en el Valle de Sonda. Todo un recorrido nocturno que realmente está muy bueno y a la gente le gusta, se prende mucho. Y bueno, los esperamos ya sea en el Parque Sarmiento o en Sierras Azules en algún otro lugar donde tengamos un buen cielo y ahí comenzamos con toda la actividad de contar sobre la luna, contar leyendas, contar, digamos, todas cosas interesantes que a la gente realmente le gusta. Cuando hablamos de fenómenos naturales de este tipo, ¿no? Astros esterares, digamos, ¿se puede hablar de que son fenómenos que suceden permanentemente y que muchas veces no la vemos a simple vista? ¿O se dan este tipo de situaciones muy particulares? No, en realidad suelen darse, digamos, casi todos los años, digamos, diferentes fenómenos. Por ejemplo, la lluvia de estrellas que hemos tenido hasta ayer, que son las gemínidas, son, digamos, todos los años y casi todos los meses se producen, digamos, nuevas lluvias de estrellas. Unas con más estrellas fugaces, otras con menos, pero por lo general son todos los meses. Ahora en enero ya vienen las úrsidas, que se le llama, que también son otras lluvias de estrellas. Así que sí, el cielo permanente nos está, digamos, dando como espectáculos que por ahí a veces no nos damos cuenta, y otros que son ya más estudiados por astrónomos, ¿no? Por científicos. Y bueno, tenemos ocultaciones, tenemos tránsitos, tenemos conjunciones como esta de Júpiter con Saturno. La verdad que yo creo que siempre hay que mirar más al cielo y no tanto al suelo. Y para todo aquel sanjuanino que le interese mucho el tema, que hay muchos sanjuaninos que le interesa, ¿dónde deben concurrir para estudiar más y aprender más? Bueno, nosotros tenemos el Observatorio Astronómico, por ejemplo, me parece que es una fuente importante como para adquirir conocimiento. Sí, por supuesto, por supuesto. Los dos complejos que tenemos, Casleo y El Chiesco, son dos centros de muy buena formación para profesionales y también brindan muy buena atención e información a los turistas. Y acá tenemos la universidad, ¿no? La facultad, las ciencias exactas, pero además, este, en, bueno, en mi emprendimiento yo doy talleres virtuales para que toda persona que quiera aprender astronomía desde lo básico, básico, desde que no tiene ni idea, hasta el que tiene un par, digamos, de conocimientos pueda también, este, aprenderlo. Y bueno, son talleres virtuales donde, si son de acá, de San Juan, podemos hacer salidas y demás. Así que, bueno, eso lo tengo pensado hacerlo a partir de enero, como unos teranos de... Y hay mucha gente de afuera de la provincia, ¿turismo nacional que se interese en este tipo de astroturismo? Sí, 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 es bastante. Es bastante el interés que tienen, sobre todo, gente que viene de Buenos Aires. Y Buenos Aires, Santa Fe, este, Córdoba también tienen mucho interés. Yo el último tour que hice antes de la pandemia, en marzo, tuve un colectivo de casi 40 personas de Santa Fe, que fuimos a observar en Barreal, en la Pampa del Leoncito. Y ellos querían exclusivamente mirar y que alguien les explique el cielo. Y bueno, como ya estaba cerrado el Leoncito, me llamaron a mí para poder hacer eso. Pero sí, hay mucha gente nacional. ¿Qué particularidad tiene el cielo de San Juan? Y la particularidad que tiene el cielo de San Juan es que estamos en un lugar ubicado del mapa, ¿no? Donde el clima nos ayuda bastante. Porque nosotros tenemos alrededor de entre 260 a 300 noches despestadas por año. Lo cual eso lo hace un lugar realmente muy óptimo para colocar no solamente observatorios, sino también para observar. Porque por ahí nos encontramos con que en el día está nublado, pero en la noche se despeja y las estrellas me parece que se nos caen. Entonces, esta es la particularidad que no lo tienen todas las provincias. Por algo, el año pasado, por ley, San Juan es la capital nacional de la astronomía y del turismo astronómico. Entonces, bueno, también es importante el poder concientizar a la gente el tema del cuidado del cielo por medio del uso de las luminarias, ¿no? No usar, digamos, focos que sean tan luminosos, usar más que nada luces LED o cosas así. Pero bueno, es un gran cambio que va de a poco, digamos. Bien. Silvina, bueno, entonces ya para finalizar, repetirnos nuevamente cómo se pueden contactar con vos el nombre de tu emprendimiento para poder participar de estos recorridos y charlas. Bien. Nos pueden encontrar por Instagram como Conociendo Nuestro Cielo SJ, así sale, y el número es 264-625-50-07. Bien. Bueno, perfecto. Entonces, Silvina, muchas gracias por la comunicación. Y invitarlos a todos a que puedan participar de esta conjunción o Estrella de Olén el próximo 21. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por la convocatoria, por hacer, digamos, esta divulgación de estas actividades que realmente a San Juan le hacen falta después de todos estos meses de encierro. Y bueno, cuando quieran están invitados para que ustedes puedan también asistir y vean lo que hago, digamos. Bueno, bueno, muchas gracias. Vamos a tomar la palabra. Gracias. Hasta luego. La verdad que es un tema muy apasionante. Y al que le gusta el tema de la astronomía, evidentemente se va a sentir identificado, y no tengo ninguna duda que en los próximos días va a ir a observar todos estos fenómenos que acá la entrevistada nos planteaba. Me parece que el tema es realmente interesante, y más para nosotros los sanjuaninos, que todo el mundo dice estamos...